Oye Campita, ya nos llora tan sillón, todos estamos contentos, inclusive de llorón ¿Por qué lloras Campita? Es que se murió mi periquito ¿Y por qué se murió tu periquito? Es que lo bañé No creo que se haya muerto porque lo bañaste Es que no se murió de la bañada ¿Entonces? Se murió de la exprimida ¡Campita, Campita! Ya no chilles por favor Y ahora dinos qué te pasa ¿Por qué está llorando hoy? ¿Otra vez Campita? ¿Qué pasó? ¿Te acuerdas del gatito que me regalaste? Ah, el gatito blanquito de ojos azules Sí Hoy en la mañana abrí el refrigerador y estaba el gatito en el congelador bien tieso ¿Y tú qué hiciste? Rápidamente le abrí el hociquito y le eché un litro de gasolina ¡Qué bárbaro! ¿Y qué pasó? ¿Qué reacciona el gato? Y que empieza a corre, 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 corre ¿Y tú? ¡Atrás del gato! Y el gato a corre, 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 corre ¿Y tú? ¡Atrás del gato! Y el gato a corre, 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 corre ¿Y tú? Atrás del gato ¿De repente cayó el gato? Muerto No, se le acabó la gasolina ¿Entiende, capitán? ¿De la ciudad de Dios? ¿Por qué no se escondiste? ¿Por qué no se arregló? ¿Otra vez? ¿Qué pasó ahora, campita? Es que hoy en la mañana me mordió una perra ¿Te mordió una perra? Eso es peligroso ¿Por qué? Porque si la perra tiene rabia, tú vas a tener rabia ¿Ah, sí? Si la perra tiene roña, tú vas a tener roña ¡Ay, mamá! En fin, todo lo que la perra tenga, tú lo vas a tener Ahorita vengo ¿A dónde vas? Voy a mi casa ¿Y qué vas a hacer a tu casa? Es que la perra iba a tener perritos ¡Ahhh! Campita, campita Te aprendiste la lección Te dejaste tu chiquidor Y te abre esta canción